En esta Navidad usted podrá encontrar innumerables sabores de su majestad del panetón, con chocolate, con chicha y dicen hasta de quinoa. Imagínense ustedes, vamos a ver cuáles son las variedades del panetón para este año. En vísperas de Navidad muchos ya han empezado a degustar el panetón, ese delicioso y esponjoso bizcocho, dulce e infaltable en las mesas de los peruanos en Nochebuena. Antes producían uno más de 2.000 panetones, ahora estamos bordeando los 6.000 y seguimos produciendo sobre la marcha en realidad. El llamado rey de los panetones, Juan Carlos López, nos muestra la preparación artesanal del llamado chocotón. ¡Oh, generoso! Es un panetón delicioso que puedes compartirlo en familia o si no te esconde debajo de la cama porque este es irresistible. Este es cacao, cacao, así que el chocolate no engorda. Pero también hay los panetones de chicha o quinoa, dulces, delicias navideñas con menos calorías recomendadas, sobre todo para pequeños. Frente al incremento de la demanda, la nutricionista Milagros Navia recomienda su consumo.